Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una pequeña curiosidad sobre el mundo de Pokémon y bueno esta vez es sobre el mundo de Pokémon pero realmente sobre el último videojuego para así decirlo de Pokémon que va a salir ahora mismo y como ya sabéis es Detective Pikachu y bueno ya sabéis que como sale el 23 de marzo si no recuerdo mal pues directamente ya están lanzando esa demo Detective Pikachu que por supuesto llegaba ya a principios de marzo del 2018 teníamos la ocasión de poder disfrutar de esa demo ¿no? además ya sabéis que está muy cerquita ya el lanzamiento oficial del nuevo juego a la Nintendo 3DS Detective Pikachu que como he dicho es el 23 de marzo si no recuerdo mal en esta ocasión ya sabéis el canal de Nintendo nos ha publicado un nuevo trailer que nos muestra nuevas escenas del propio juego además por supuesto de la actualización de su sitio, la actualización de su sitio oficial web con más información sobre la trama, los personajes que veremos en Rime City así que os dejo en la cajita de descripción para que hagáis clic en el enlace y os veréis el sitio oficial de Pokémon Detective Pikachu en donde podéis ver toda esa pequeña información nueva sobre este nuevo videojuego y os dejo todo lo de la cajita de descripción como siempre para que veáis que esta información es de la página oficial como siempre ¿vale? además también se nos ha confirmado esa demo especial que será lanzada de manera gratuita en la Nintendo eShop por supuesto en Japón a principios de este mes del 2018 en esta versión se podría jugar ya el inicio del juego y nos darán la oportunidad a los jugadores de transferir el proceso a la versión completa del juego una vez adquirida como he dicho por ahora solo es en Japón esa demo y además como he visto algún gameplay, alguno en japonés y que siguen algunos japoneses que son cositas interesantes sobre Pokémon ya sabéis que toda la información nueva sobre Pokémon se lanza siempre en Japón entonces como directamente, Youtube es muy extenso ¿no? entonces realmente pues estoy suscrita a varios canales que son muy interesantes de japoneses y directamente han subido lo que era esta versión demo y bueno pues os quería anunciar más cositas nuevas sobre este juego Detective Pikachu aunque como he dicho la demo solo es en Japón pero bueno para que al menos sepáis que hay una demo y que ya pues en Nightmare nos tendremos más información y sobre todo para que veáis ese nuevo trailer que seguro que ya lo habréis visto y para dejaros también esa pequeña información sobre la página oficial por así decirlo, la página web para que tenga esa pequeña información por supuesto también se nos ha mostrado el primer tema Detective Pikachu que contará con Pikachu en diferentes poses acompañado con Mimikyu al deslizarnos por el menú en Norteamérica los jugadores podremos conseguir este tema al preordenar o precomprar o reservar como lo queréis llamar a partir del 8 de marzo o comprar el juego en la Nintendo Shop o en las tiendas participantes el 23 de marzo esta promoción estará disponible hasta el 22 de abril del 2018 así que los que seáis de allí de Norteamérica los que reservéis el juego o le compréis en la Nintendo Shop o vayáis a una tienda a la que realmente os van a dar de regalo el tema pues podréis tener el tema de Detective Pikachu que está muy chulo como estáis viendo y por último, por supuesto, los residentes de Japón que reserven, por así decirlo, una copia física de Detective Pikachu en un centro Pokémon, tienda Pokémon o centro Pokémon Online podrán recibir un cuento especial llamado Detective Pikachu Episodio 0 La Solicitud de Eevee que nos relatará la historia de un nuevo misterio antes de que Jim Goodman llegue a Ring City este libro se acompañará de un llavero de goma del propio Detective Pikachu como estáis viendo en la imagen son unas pequeñas curiosidades que quería traeros sobre Detective Pikachu ya que sabemos que no hay menos el 23 fijaros, no queda nada, ¿no? para el 23 quedan dos semanas entonces pues que os quería traer unas pequeñas cositas nuevas sobre este juego que tiene pinta que va a estar muy muy bien pero bueno, os quería traer esas pequeñas curiosidades sobre Detective Pikachu para que nos vayamos enterando un poquito de todo lo que pasa sobre el mundo de Pokémon y esta pedazo de saga que nos encanta a todos, ¿no? así que no me quiero alargar nada más solo os quería traer esta pequeña curiosidad sobre todo lo de la demo para que veáis que los japoneses es que están subiendo algo en gameplay por ahí para que le echéis un vistazo al juego y nada más, así que espero que os haya gustado espero que le compréis y que seguís disfrutando de la saga como lo hacemos todos así que divertiros que es lo más importante y nos vemos en los próximos vídeos ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡Gracias!